El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador reconoció a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Desde el Paracio Nacional, el presidente reconoció el esfuerzo y la dedicación de cada uno de estos niños, así como la de sus padres, para tener lo que han logrado. Y lo que impresionó de todo esto fue que un par de niños se le acercaron al presidente con una nota, con una sorpresa, la cual contenía una petición hacia el presidente. Y al mismo tiempo, el presidente la leyó y accedió rápidamente a la petición que le estaban haciendo estos niños. Y ahorita vamos a ver de qué se trata al mismo tiempo. Tenemos que las palabras que dedicó el ganador de la Olimpiada Infantil, de la Olimpiada del Conocimiento Nacional Infantil, fueron grandiosas. Y tenemos los videos, lo vamos a checar a continuación aquí en QC de Verdad es. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Antes que nada, yo les tengo otra sorpresa a ustedes, pues acaba de salir un estudio que dice que el 74% de los mexicanos votaría porque Andrés Manuel López Obrador continuara en el gobierno. Bueno, ¿qué sucede? Que 74% de los mexicanos están de acuerdo con que Andrés Manuel se reelija. 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con esto. Esta es la nota de economiahoy.mx. Para que después no digan que estamos falseando la información, amigos, amigas. Esa es la primera sorpresa que les quería dar, que les va a arder a los prianistas, les va a arder a los conservadores, les va a arder a todos esos que están en contra del progreso de México. Luego tenemos las notas importantes sobre este video. Andrés Manuel hoy reconoció a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Palacio Nacional. Fue una presentación sumamente emotiva que incluso el presidente Andrés Manuel tuiteó sobre el tema diciendo que fue como aire fresco el acto con niñas y niños que obtuvieron los mejores resultados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019. Y la fotografía que sube es con el ganador de la Olimpiada Nacional de Infantil, el cual habla muy, pero muy bien. Incluso me atrevo a decir que habla mejor que muchos de nosotros los que estamos aquí haciendo videos en YouTube y dio grandes, grandes palabras. Lo cierto es que aquí le comentan, por ejemplo, AMLO, el presidente más querido, le duele a quien le duele. La felicidad a las niñas y niños de todo el país que a diario estudian por un mejor futuro, por un mejor México, por un mejor país. Y lo que le pidieron un par de niños fue algo sumamente increíble. Ahorita vamos a ver el video, pero le pidieron a Andrés Manuel en una nota que le llevaron y la leyó muy emotivamente que querían una foto con él. Señor presidente, por favor, permita llevarnos el mejor recuerdo de usted y tenerlo para siempre en nuestra casa y escuela. Queremos foto por cada estado con usted. Le escribieron los niños Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos, miren cómo se está tomando las fotos con estos campeones. Nos vamos más para abajo y nos encontramos con esta magnífica imagen donde se puede apreciar, por supuesto, a todos los niños de la Olimpiada. Y Andrés Manuel están en medio aquí, como lo pueden ver, apreciar a lo lejos. Sin embargo, sin embargo, tenemos los videos muy, pero muy buenos. Quiero que los chequen a continuación, amigos y amigas. En el acto seguido, solicitamos al alumno Mateo Iván Latapía Costa, primer lugar nacional, hacer uso de la palabra. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí. Gracias también a todas las autoridades presentes. Me siento muy feliz de haber obtenido el primer lugar nacional en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Para mí es un gran honor poder dirigirle estas palabras en representación de mis compañeros. Es muy emocionante poder conocerlo a usted y convivir con niños de todos los estados del país. Niños que venimos de distintas regiones y diferentes escuelas. Lo que nos une son las ganas de estudiar y superarnos para ayudar a que México sea un mejor país. Agradecemos mucho el apoyo de nuestras familias porque gracias a sus esfuerzos tenemos el privilegio de poder ir a la escuela y aprender muchas cosas. Agradecemos el cariño y el ejemplo de todos los profesores que nos han enseñado tantas cosas durante toda nuestra vida. Algunas académicas, algunas relacionadas con valores, con el respeto y el amor a los demás. Ojalá algún día todos los niños de México puedan estudiar y llegar a la universidad. Porque es muy triste que algunos niños vivan en la calle y tengan que trabajar para poder sobrevivir. México tiene muchas necesidades, pero solo con la educación lograremos salir adelante y hacer un país más justo y con más oportunidades para la gente. Señor presidente, por favor siga apoyando a los niños y jóvenes del país para que podamos seguir superándonos. Yo, en lo personal, amo la ciencia y la tecnología. Ojalá pueda apoyar para que más niños puedan participar en estas áreas y México se convierta en ejemplo para otros países. Me apasionan en especial las matemáticas. Este año, gracias al apoyo del gran equipo de la Olimpíada de Matemáticas, tuve la fortuna de poder participar en la competencia internacional de matemáticas en Suáfrica y en la que gané medalla de oro para México. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. México puede. México es grande. Estoy seguro de que el gran apoyo de su gobierno va a estar ahí los próximos años para que todos los niños podamos seguir creciendo y alcancemos nuestros sueños. Contamos con su ayuda. Amigos, ser ganadores de este concurso es una recompensa por todo el esfuerzo que hemos hecho siempre para estudiar y ser mejores cada día, pero nos da la responsabilidad de ayudar a otros a crecer. Luchen por sus sueños, nunca se rindan y ayuden a todos los que puedan a ser mejores personas. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí con su equipo. Gracias por escucharnos e interesarse en nuestras preocupaciones. Los niños que estamos aquí soñamos con hacer grandes cosas para México. Ayúdenos a lograr esos sueños. Grandes palabras de este niño, muy emotivas. Niñas y niños, escuchemos el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Aquí es donde se le acercan los niños, chequen bien. Niñas, niños, me da mucho gusto que estén en este patio central del Palacio Nacional, que sean ustedes nuestros invitados especiales, las niñas, los niños que participaron en las Olimpiadas del Conocimiento y que obtuvieron los primeros lugares, vienen de todo el país. Como aquí se ha dicho, lo que ustedes han logrado hasta ahora se debe, primero, pues al esfuerzo de ustedes, a la dedicación de ustedes, también a sus papás, a sus mamás, a sus familias, porque son los papás y sobre todo las mamás las que ayudan mucho en todo y de manera especial en lo educativo. Miren lo que me dice, señor presidente, por favor permita llevarnos el mejor recuerdo de usted y tenerlo para siempre en nuestra casa y escuela. Queremos foto por cada estado con usted. Queremos foto por cada estado con usted. Porque son 32 entidades federativas y están representados todos aquí. Entonces, son 32 fotos, nos las vamos a tomar. Les decía yo que sus mamás ayudan mucho en todo y de manera especial en la educación, son las que están pendientes de que hagan la tarea en las escuelas donde se pide tareas, porque hay ya escuelas en donde no dejan tarea, cada quien tiene su método de enseñanza, pero siempre las mamás están pendientes. Ahí está la petición que le hacían a Andrés Manuel, lo de la foto fue algo muy emotivo, el presidente accedió rápidamente y reconoce, por supuesto, la labor de los padres que están encima de los hijos para que puedan salir bien en sus calificaciones en la escuela y que se conviertan en gentes de bien. No como lo que decía Felipe Calderón el día de hoy, ¿no? A ver, no lo tengo por aquí, pero el caso es que Felipe Calderón salió a decir que el dinero que le daba a los jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro, que son jóvenes que no tienen oportunidades de trabajar o no tienen oportunidad de estudiar, que mejor se lo diera a los policías, que para capacitar mejores policías de la Policía Federal y que no sé qué. Ahí estamos viendo cómo Felipe Calderón tiene metidos todavía sus intereses en la Policía Federal. ¿Se acuerdan cuando hicieron unas protestas los de la Policía Federal? Pues fue Calderón, tiene ahí sus intereses de esa institución que salió sumamente corrupta, que tiene vínculos, se le comprobó con el crimen organizado, al igual que Calderón recibió dinero el chapo que no se haga. Entonces, bueno, si ya es tema para otro video, aquí tenemos esto, esto que sucedió hoy en Palacio Nacional que fue histórico. Amigas y amigas, si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal y díganme ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Gracias.